Un, dos, tres, cuatro Sonido, llegó a Rense, sonando lo que te gusta One, two, three, three Ya no hay bajo la gallego, las cosas raras que hay que ver La chica se despeina y al salir, los chicos traen aretes de mujer La ropa de la gente es unitalla, la moda en general ya es unicex Los chicos usan cola de caballo, y todo, todo, todo anda al revés Boquitas pintadas, besarlas a mi siempre me provoca Boquitas pintadas, besarlas y volverlas a besar Boquitas pintadas, chifarlas lo que llevan en la boca Boquitas pintadas, besarlas y besarlas sin parar ¿De quién es esa boquita? Boquitas, boquitas ¿De quién son esas manitas? Boquitas, boquitas ¿De quién son esas piernitas? Boquitas, boquitas ¿De quién son esas caderas? ¿De quién son esas caderas? Mi vida, ¿me quieres decir por favor de quién son esas caderas? Esas caderas ya vienen conmigo, chamaco ¿Y a este viejito? ¿De dónde lo sacaron? Aquí hay unas caderas perdidas 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 Yo quiero una chica con pedigrí 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 ¡Espale, espale, espale! ¿Qué pasó con esa banda? ¿Por qué me cambian el ritmo? Aquí no van las cosas Yo no sé qué va a pasar Esa guerra de los sexos No sé quién la va a ganar El hombre dice que sí La mujer dice que no Nunca se pone de acuerdo Yo no sé qué le pasó ¿Quién manda aquí? Yo mando porque no Mandabas pues Ahora mando yo Pues no, no, no En casa mando yo Mandabas pues Este cuento se acabó Y esto Ya se está acabando Muévanse bien Porque si no Se quedan sin bailar Yo te estoy queriendo Me lo dice el corazón Siento muy bonito Cuando me besas amor Yo me estoy sintiendo Como nunca me sentí Siento cosquillitas Cuando estás juntito a mí Oigo campanitas En el corazón Siento cosquillitas Al oír tu voz Siento aquí en el alma Una sensación Siento que al mirarte Sube mi calor Cuando estoy contigo Alteras mis sentidos Me estremezco todo De felicidad Y es que para amarte Tú nunca te mides Por eso me tienes Loco de verdad Y para mí No hay otro amor Que se compare Con las caricias Que tú me das Y para mí No hay otro amor Que se compare Con las caricias Que tú me das Yo te estoy queriendo Me lo dice el corazón Siento muy bonito Cuando me besas amor Yo me estoy sintiendo Como nunca me sentí Siento cosquillitas Cuando estás juntito a mí Oigo campanitas En el corazón Siento cosquillitas Al oír tu voz Siento aquí en el alma Una sensación Siento que al mirarte Sube mi calor Cuando estoy contigo Alteras mis sentidos Me estremezco todo De felicidad Y es que para amarte Tú nunca te mides Por eso me tienes Loco de verdad Y para mí No hay otro amor Que se compare Con las caricias Que tú me das Y para mí No hay otro amor Que se compare Con las caricias Que tú me das Con las caricias Con las caricias Que yo conozco Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto Es niña fresa Es niña fresa Cuando vamos al baile Vamos varias parejas Como ya la conocen Llega el mesero Y todos empiezan Que le sirvan de pache No hay otro Que le sirvan cerveza No hay otro Que le sirvan refresco No hay otro O un helado sorpresa No, no Es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina Que quiere la niña fresa Uff, un banana split En buena onda ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa Me acaricia y me besa Pero no se le quita Lo niña fresa Lo niña fresa En donde anda el mesero Que se acerque la mesa Como nuevo, bananas A ver qué quiere la niña fresa Que le sirvan de pache No, no Que le sirvan cerveza No, no Que le sirvan refresco No, no O un helado sorpresa No, no ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Uff, cómo me chocan esos lugares Que le sirvan de pache No, no Que le sirvan cerveza No, no Que le sirvan refresco No, no O un helado sorpresa No, no ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Uy, te pachito? ¿Te pache yo? ¿Qué te pasa? Para nada Uy, qué piñata Y consta que no quiero ser un oso, ¿eh? Sonido yeguarense Sonando lo que te gusta